Ayer colocamos un video que parecía ser la respuesta de la mami Jordan a la insuperable. ¿Cómo? Por un TikTok, ¿verdad? Sí, es que... Pero es que, mi amor, es que la mami Jordan es lo que te enseñando, porque la insuperable le va a decir que hacer TikTok a la mami Jordan. Ok, vamos a poner en contexto. Le balearon el vehículo. Dijo que tuvo sexo carnal y lujurioso con Toxic Crow. Varias veces, hasta en el mismo apartamento. Varias veces. Dijo que le dieron dos millones para que se cayera, pero lo dijo hablando del tema. Y que tenían un año intercambiando orgasmos. Ok, ¿el qué? ¿Y se intercambia eso? Claro, tú me das y yo te doy. ¡Ay, yo quiero! ¡Quiero te cambiar orgasmos! Ese video de TikTok donde la mami Jordan acaba a una mujer que se acaba de operar es una respuesta a este video de la insuperable. Porque la insuperable es candelita y basurero. ¿Cómo es candelita y basurero? Que quema por abajito, como que no está pasando nada. Dos mujeres que se acaban de operar, la insuperable y la perversa, ¿cuál más? ¿Cómo? No me llegamos a ninguna duda. ¿A tú? No, yo no. A la mujer de Patina. Tírenme el video, por favor. Viejo está viejo. Pero es que todo... R de único país con que doró granado es la parra de otra. R de único país con florgranao es la parra de otra. R de único país con florgranao es la parra de otra. la gente supiera lo desgraciado que es grabar tiktok el tiktok le pega a todo el mundo lo que tenemos que poner el vídeo de la mamilla tíralo Eres del único país donde una mujer con plasta le tira un buquero como yo de granada. Y eso, Claudia Laraly cogió el marido y desde que la de granada tira una puya, le cerró se embala cogiendo osperar. Eres del único país donde una mujer con plasta le tira un buquero como yo de granada. Y eso, Claudia Laraly cogió el marido y desde que la de granada tira una puya, le cerró se embala cogiendo osperar. Pero ¿y por qué ella entendió que es para ella? Porque ella está consciente de que es un cuero de granada. Ah, me whoa es verdad. ¡No ni lo yo! ¡Como ella! ¡Mira! ¡Ay, claro! ¡Pueblo de Granado! ¡Eso soy yo! ¡Mira, envoltura de Doña Gallina! ¡Eso es igual que dicen Imen y tú gritas! ¡En fortura de Doña Gallina! ¡Donde dice Imen, salta Verónica! ¡En fortura de Doña Gallina! ¡Mira, mi cielo! ¡Mira, oye lo que te voy a decir! ¡Promotora de Doña Gallina! ¡Mira, mi amor! ¡Lo acabas metido con un intercambio, pájaro! ¡Mira! Oye, lo que te voy a decir. Tú tienes que respetarme. ¿Pero y qué, Verónica? ¿Tú no pides una oportunidad de venderte, hija? ¡Ay, Dios mío! Es verdad que parezca una promotora. No, yo no necesito venderme. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo quien me dé lo que me pueden dar. Cualquier gente que me venda. Ahora, si a eso tú venís a los dueños del circo a venderte, son tus problemas. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡Pero yo simplemente dije en fortura de Doña Gallina! ¡No para que se maten! ¡Siguiendo con el tema, mi amor! ¡Orvidemos las cosas personales, Tamara, tranquila! ¡Que yo te defiendo! ¡Señores! ¡Siguiendo con el tema! ¡Vámonos contando contigo! ¡Siguiendo con el tema, mi amor! ¡Óyeme! ¡Oye, yo lo sé! ¡Me hunde más! ¡Si la mami Jordán respondió, es porque un cuento! ¡Claro! Ahora, en este me voy con la mami Jordán, porque fue la insuperable la que la cuqueó. Ajá. Fue la que empezó con la surrapa por debajo también. Y una mujer que debe estar tranquila. No, 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 no. Pero es que espérate. O sea, dime, yo tengo hasta par de audios guardados. ¿De quién? Que yo dije, ah, déjame ponerlo aquí. ¡Claro! Y si yo lo tiro en cualquier momento, ¿tú te puedes dar por aludio y ya? No, mi vida, pero en el caso tuyo, si tú lo tiras todo, van a ser para Caroline, todo. ¡Y por qué! ¡Ay, soy muy viejo! Pero es como Verónica dijo, o sea, esos TikTok le caben a cualquier persona. Claro. Que la mami Jordán se le ha puesto el sombrero es por lo que Tamara dijo. Ella piensa en un cuero de granao. Ahora, si lo sube a Lee David, Jessica va a pensar que es para ella. Sí. No, Jessica me quiere. Tuvimos una conversación bastante bonita. ¡Ay, pero tú tienes el papelero! Sí. Ella me dijo... Tú tienes que estar en contra de Jessica, porque tú estás... Oye, ¿cómo fue la conversación? Eso fue en el lobby del canal. Ella me dijo, hola. Y yo le dije, hola, bro. Ella me dijo, está rompiendo. Y yo le dije, chao. Y ella me dijo, adiós. Ya. Así fue. Vale, porque es que una... Espérate, tú fuiste a sustituir a una mujer por otra. A sustituir a una mujer por otra. More, conociendo a Lee David, yo me imagino que desde que la vio... ¡Ay, Jessica, yo te amo! ¡Ay, yo te love you! ¡Ay, me encanta tu trabajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Te está yendo mejor de porque saliste... ¡Sí!